Picosaradio.com Javier, felicidades por el triunfo. Gracias. ¿Cómo te pareció este partido? Haber enfrentado a jugadores, compañeros de la Liga MX, que la mayoría los conoces. ¿Qué fue para ti? Una experiencia muy bonita, muy gratificante y también que la pudimos redondear con la victoria. La gente cada vez que oyen tu nombre, escuchen tu nombre, siempre te ovacionan. Agradecerle a toda esa gente, agradecerle a toda esa gente que esté siempre tomándose su tiempo para apoyar, para desearme lo mejor y yo estaré muy agradecido. A pesar de que en la semana hubo malos entendidos, que ya los aclaraste, ¿qué le mandas a decir a la asociación? Agradecimiento eterno a toda esa gente que siempre está apoyándome y que siempre está deseándome. El próximo año viene un torneo, a Lewis Cup. ¿Qué te parece ese torneo? El torneo me parece algo muy bueno y algo que puede llegar muchísimo a las dos ligas, pero créeme que mi cabeza, si mi mente está 100% en el sábado para seguir obteniendo un torneo para poder clasificar a la liga. ¿Sigues pensando en ir a armidiar? Eso no lo he dicho, si no quisiera estar en la selección hubiera dedicado y siempre trataré de hacerlo de la mejor manera de encontrar el territorio de juego, pero seré ahí. ¿Qué fue lo que le dijiste a Héctor Herrera cuando se reencontraste con él? Bueno, voy a decirle que lo estaba muy feliz y muy contento de que vino a ayudar a esta liga a crecer a una gran institución como es el Cristo en Dynamo y que me dio muchísimo gusto. Gracias, felicidades. Gracias.